Así es, muchas gracias David. Bueno, no hubo sorpresa, el equipo de República Dominicana avanzó de forma invicta con marca de 3 y 0, como el primer clasificado del Grupo C, acaba de vencer al equipo de Colombia, en un partido que se fue a entradas extras, y avanza como número uno del Grupo C, marca de 3 y 0. Segunda hora se enfrentan aquí en el Marlins Park de Miami, el equipo de Canadá contra Estados Unidos. Canadá no ha ganado todavía, Estados Unidos tiene marca de 1 y 1, pero puede pasarle, David. Si pierde Estados Unidos, se produciría un triple empate entre Estados Unidos-Canadá y el equipo de Colombia, que perdió hoy con Dominicana. ¿Qué pasaría en este caso? Colombia está en una mala posición porque ya ha perdido con Estados Unidos, quizás quede eliminado inmediatamente. La forma del desempate se puede determinar de dos formas, el equipo que menos carreras ha permitido, o mañana un partido extra, quizás sería entre Estados Unidos y Canadá, o quizás de repente entre Canadá y Colombia, o quizás incluso Colombia-Estados Unidos. Pero hay que esperar, hay que esperar a ese partido de Estados Unidos-Canadá, que se reportará aquí a segunda hora, y esta es la situación actual en el Grupo C. Estados Unidos buscando su clasificación ante Canadá esta tarde, y el República Dominicana con su trabuco 3 y 0, ya en la segunda ronda del Clásico. Muchas gracias y regreso contigo. Gracias.